BANDAS SITIS Tres como TRAN Jalisco, México Tanto para el mundo La simpatía La vanguardia La mágica presentación de BANDAS SITIS Bandas SITIS BANDAS SITIS ¡Bien! 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 Vamos contentos. La banda Síres de estar. Tenemosencia con todos ustedes. Nos está esperando. Y invitándonos a bailar. A toda la gente por ahí que nos acompanha. Todavía falta un rato por ahí para que se vS esto. Vamos a sacarle rodas de ambiente. Rodas de baile. Para todos ustedes. Con mucho gusto. Y mucho cariño. Ya saben. Que los queremos. Y a bailar. Y a bailar, oiga. Y venga a Dianne compadre. M recoge rien. Oiga. Y ya sabes. Ya sabes. ¿Es que es Dios, hermanos? Bendito. ¡Vamos! ¡Vamos!